Bueno, acá nos encontramos Trenque Lauquen, Laguna Hinojo Grande, Club de Pesca Laguna La Redonda. Bueno, estamos mostrando un poquito las instalaciones que tienen, una buena proveeduría, con todo lo que el pescador pueda necesitar. Venta de leña, venta de gaseosas, bebidas. Y acá, bueno, buen día, acá nos encontramos con Mauro, que es el encargado acá del pesquero. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo andamos, Mauro? ¿Todo bien? Acá, bien, mateando desde temprano. Perfecto, bueno, contale un poquito a la gente acá del programa del pescador, las instalaciones que disponés, si hay baños, si hay sanitarios, si hay asadores, un poco. Sí, tenemos todo lo que el pescador puede llegar a necesitar. Bueno, tenemos el camping con la proveeduría, buena costa, el camping cuenta con agua caliente para bañarse, duchas, parrillas, bueno, toma corriente en todos lados. Y bueno, todo lo que necesitan ya lo ven la proveeduría, lo necesario como para pasar el día. Perfecto, hay servicio de guía, alquiler de botes, de tracker, com y sin guía. Alquiler de tracker sin guía, con guía, botes también para personas que tengan su motorcito. Pueden alquilar. Así que, sí, pueden estar. Y bueno, de costa ya lo ves, tenemos un kilómetro y medio de muy buena costa para la caña y nada, eso, y muy buena pesca, por sobre todo. Así que, ahora ya vamos a salir a hacer la notita acá con Santiago Hedling, que está trabajando acá en Laguna Hinojo Grande. Así que, bueno, Mauro, gracias por recibirnos, bienvenido al programa, como siempre decimos. Y bueno, ya nos vamos a dirigir a la zona de bajada de lancha para encontrarnos con el guía. Un gusto que estén acá, así que los esperamos. Dale, gracias. Chao, chao. Bueno, acá estamos viendo el canal que viene de Hinojo Chico, conecta Hinojo Chico con Hinojo Grande, pero bueno, esto tampoco fue ajeno a la gran bajada, a la gran sequía que ocupa en toda la zona. Antes se bajaban las lanchas acá sobre este canal, ahora está prácticamente sin agua, incluso está ni conectado con la laguna. Allá se ve una loma de tierra, las lanchas las bajan directamente en la laguna y, bueno, se ingresa directamente a pescar. Hola amigos pescadores, hoy nos encontramos Trenquelau, que en Laguna Hinojo Grande, pesquero Laguna La Redonda. Bueno, acá con un viejo amigo, conocido guía, Santiago Gerlein, bueno, con un nuevo desafío. ¡Hora en Hinojo, Santi! Sí, Eduardo, nos acercamos acá a la laguna Hinojo, nos habían avisado que estaban dando muy buenas pescas. Así que bueno, vinimos a tantear y vamos a ver qué pasa hoy con el tema del pesco. Está, así que bueno, ya Santiago es conocido del programa, porque le hemos hecho varias notas en distintas lagunas en las que estuvo trabajando. Así que bueno, hoy vamos a hacer un relevamiento acá en Hinojo Grande. Ya vamos a mostrar después cómo se está pescando, qué modalidad, qué equipos, todo eso, como hacemos siempre, para que la gente que se acerque sepa con qué líneas venir, con qué equipos, qué carnaval están utilizando. Así que bueno, ya nos vamos a ir para la zona donde Santi tiene la lancha. Vamos a embarcar y bueno, esperemos que disfruten de las imágenes. Bueno, acá estamos viendo el trabajo de los guías, la laguna está baja, embarcamos en el muelle, pero bueno, tienen que salir empujando un poquito a la embarcación con los water para poder lograr que flote y poder bajar el motor. Tiene un color hermoso, verdoso, hermoso. Mirá, cómo están los pescados, pero acá vamos. Bueno, acá estamos ya en el lugar de pesca, estamos con Sebastián, uno de los guías del equipo de Santiago Herling. Buen día, Seba, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo vas? Bienvenido al programa. Bueno, contanos un poquito a ver qué equipo vamos a estar utilizando acá en Hinojo Grande. Bueno, acá vamos a usar cañas de 4 metros, 4,20 metros, por general, con riles medianos tirando a chicos, equipo livianito, para no cansarse la mano. Perfecto. Y vamos a usar, por el momento vamos a empezar a pescar, línea de flote, 3 bollas, sin puntero. Sin puntero, perfecto. Carnada, ¿qué estamos utilizando? Carnada, estamos usando mojarra viva. Acá tenemos una movidita. Mojarra viva, bárbaro, bollas. Y también nos comentaban de entradita que anda bien el filé también. El filé de pescarre, el filé de bien tudo, anda muy bien también. Dale, ahí vamos a ir armando los equipos y ya vamos a ir mostrando también los otros amigos que están acá participando de la nota. Vale, gracias. Saludos, gracias. ¿Qué haces con otro pie? Los otros, ¿eh? Bueno, recién tiramos las dos primeras cañas al agua. Ahí van, los dos primeros pesques. Acá y allá viene el otro del amigo Sandro, que ahí los vamos a presentar también para la nota. Arriba, Sandro. Bueno, espectacular Sandristo, buen día, ¿cómo andamos? Todo espectacular, diría. Bárbaro. Acá nos vamos con el otro. Primero, chiquitín. Impresionante. Dos minutos las líneas al agua, dos pescados. Seguimos. Bueno, partimos con otro pesque muy lindo, ché, lindo tamaño. Bueno, acá estamos presentando a otro de los guías acá del equipo de Santi. Felipe, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo va? ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Arrascando la mañana? Arrascando despacito. Dale, seguimos. Muy bueno, che. Bueno, todo pescado parejo hasta ahora. Muy lindo, muy entretenido. Así que dale, seguimos acá desde Hinojo Grande, Laguna La Redonda, con los servicios de Santiago Gerlein. Bueno, seguimos, Santi, acá desde Hinojo Grande. Espectacular la pesca. Muy lindo. Seguimos, seguimos. Vamos a puro peje rey, desde Hinojo Grande. Vamos, chón querido, espectacular. Y seguimos, vamos. Vamos, chón. Vamos, chón. Vamos, chón. Música Impresionante el pique que hay, todo lo está mal, impresionante Este agraba el agua Bárbaro Esto está terrible el pique que hay, impresionante Pica, recién tiré Caen las bollas y hay pique Bárbaro Música Bárbaro, feliz Música 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 Ya que tenemos otro Santi Espectacular, espectacular la pesca Muy firme el pique, permanente Así que bueno, realmente para recomendar A pesar de las heladas, disculpa que te interrumpa El pique sigue firme Sigue firme, la gente le tiene miedo a las heladas Que se enfríe el agua, pero no Realmente, bárbaro Sigue firme, la gente le tiene miedo a las heladas ¡Suscríbete al canal! 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 Lindo pescadito, che. Lindo pescado acá atrás de Andrés. Bueno, perfecto, bárbaro. Estamos... Muy buen pescado, che. No, venimos ahí medio atrapalados en otros guías, filmando un poco, es lo que podemos. Pero realmente es fantástico, Santi. Muy buena pesca, muy buena pesca, bárbaro. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, caminamos con un doblete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos armando la picadita, por medio día. Juancito Una boiolita Una cervecita para los guías Para que nos hagan pescar A ver Cómo venimos ahí Espectacular Santiago, otro hermoso pescado Seguimos acá a la vuelta Y venimos Otro más acá Sandro con la caña prestada de Andrés Bárbaro Acá están entretenidos también los muchachos Con la picadita Tienen un poquito de todo Es el otro en el doblex, Santi Bárbaro, espectacular Bueno amigos, final de la jornada Acá desde Hinojo Grande Club Laguna La Redonda Junto al guía Santiago Herlein Bueno, hemos finalizado una jornada de pesca Realmente fantástica Fascinante Pique permanente Desde que llegamos Tipo 10 de la mañana Arrancamos Son las 2 y media de la tarde Cortamos la pesca Porque realmente hemos completado el cupo Mucho pejerrey Mucho pique Está fácil de pescar Así que bueno Para recomendar Lleguen a escena acá Hinojo Grande Con los servicios del guía Santiago Herlein Espero que hayan disfrutado las imágenes Te agradecemos a vos, Santi Por habernos permitido mostrar Cómo está la pesca acá en Hinojo Y bueno, aprovechá para invitar a todos los amigos del programa Para que se acerquen Sí, como dijo Eduardo La laguna está rindiendo verdaderamente un espectáculo Así que están más que invitados para visitarnos Tenemos tracker para trabajar de lunes a lunes Así que los esperamos Bueno amigos Como siempre Agradecemos a la gente de Pallo Argentina Para facilitarme toda la indumentaria Para hacer mis notas También queremos agradecer a un oficiante nuevo Cauque Pesca Con sus bollas para pejerrey Que realmente andan muy muy bien Esperemos que hayan disfrutado de las imágenes Que hayan disfrutado del programa Y desde acá Desde Hinojo Grande Nos estamos despidiendo Hasta la próxima Bueno, acá estamos arribando a la costa Acá los muchachos Con realmente el laburo que hacen los guías Hay que arrimar la embarcación con los guades Porque está muy muy plazo para embarcar Tanto a la salida Ahora como al regreso Apreciable el trabajo que hacen los muchachos Agregando el trabajo que hacen los guayos Gracias.